Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Pirates Dreams, yo soy Zagato San y en este video vamos a estar viendo como conseguir la katana y todos sus poderes porque no es lo mismo solamente conseguir la katana y ah Zagato yo tengo poderes no es así chicos, sinceramente no es así, necesitamos hacer una misión para conseguir los poderes que podemos sacar con la katana así que dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox y bueno chicos, estamos en el primer pueblo donde comenzamos todos y vamos a necesitar hacer oro y bastante oro chicos déjenme ir para acá, acá están las dos misiones más importantes esta de aquí no nos pide nivel y es estar derrotando a los bandidos podemos estar seleccionando esta, aunque ya tengo una seleccionada que es derrotar al jefe bandido, que esta, pero esta necesitamos tener nivel 5 nos vamos para acá chicos y aquí podemos conseguir la de nivel 5 necesitamos 3200 de oro o que alguien nos ayude si alguien nos ayuda lo podemos hacer con 800 de oro pero si no vamos a necesitar 3200 de oro de hecho aquí está el enemigo que tenemos que derrotar que es este de aquí, te recomiendo esta misión pero obviamente si tienes nivel 5 o más no le estoy pegando, ahí está déjame poner, es que no tengo el bloqueo de mayúsculas ese era el detalle, aunque también hay veces que tú atacas y no pasa nada derrotamos a este enemigo por ejemplo que es la misión que yo te recomiendo no sé cuánto nos está dando de oro, tengo 6402 pues nos está dando 200 creo, algo así necesitamos 3200 chicos y una vez que ya consigamos el dinero vamos a necesitar comprar algunas cosas chicos déjenme ir para acá necesitamos primero que todo ir a la tienda de aquí que esa tienda está aquí aquí está la tienda chicos y vamos a tener que comprar primero que todo la brújula hablamos con esta chica y le compramos la brújula que vale 800 que esta está aquí ahora necesitamos un transporte y las siguientes coordenadas del siguiente pueblo o de la siguiente isla las coordenadas las encontramos aquí ay me metí aquí debajo aquí está aquí vamos a estar encontrando a Toyotomi y él nos va a estar vendiendo por 600 de dinero las coordenadas del siguiente pueblo que es el pueblo de las conchas y también vamos a necesitar comprar un transporte a que vayan sumándole chicos porque si se necesita bastante dinero la barca más sencilla vale 1000 de oro esta vale 2000 y esta vale 3000 chicos yo compré la de 3000 me gustó aquí está el chico que las vende aquí arribita aquí está le compramos la barca y entonces si chicos ponemos nuestra brújula ya empezamos en isla principiante y nos vamos al pueblo de las conchas con nuestro barco lo que hace la brújula sube por ahí ahí está lo que hace la brújula es precisamente sacarnos esa flechita y nos va diciendo donde está la siguiente isla y en este caso tenemos que ir al pueblo de las conchas así que vamos a hacerlo de manera rápida lo hacemos rápido y llegamos ahorita al pueblo de las conchas y una vez que ya llegamos a esta isla chicos tenemos que ir a la tienda dejen de mostrarles la tienda está hasta el fondo del pueblo brinca 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 vámonos para acá esta raza que tengo que es la skypean tiene esta posibilidad de estar pues brincando y brincando y brincando y está así como que volando hasta el fondo chicos hasta el fondo vamos a encontrar la tienda ahí ya no me la puedo brincar más aquí estamos chicos y aquí tenemos la katana por 800 de oro aquí está la podemos comprar bueno en este caso no porque ya la tengo pero cuesta 800 de oro chicos así que primero necesitamos hacer el oro comprar la brújula comprar el barquito comprar las coordenadas del siguiente pueblo que es este de aquí por eso te decía que si alguien te ayuda si alguien ya tiene barquito ya tiene la brújula ya tiene las coordenadas te subes a su barco y ya nada más llegas directamente a comprarlo ahora tenemos la katana excelente y los poderes a gato como le hago a los poderes es diferente chicos por ejemplo tenemos que seguir avanzando y aquí vamos a encontrar precisamente a zoro que es igual que en el anime aquí está amarrado estamos en el fuerte de la marina aquí está zoro y él nos va a dar los poderes precisamente de la katana en mi caso yo ya los tengo y por eso me sale este mensajito pero cuando hablamos con él nos va a decir este quieres aprender a utilizar los poderes de la katana bla 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 chalala chalala necesitas encontrar mis tres espadas entonces aquí partiendo de donde está zoro la primera espada está súper fácil que está aquí aquí entramos y aquí tenemos a un enemigo que es el de la mano de hacha pero no hay que derrotarlo zagatos que soy de poco nivel no hay ningún problema no hay que derrotarlo simplemente hay que esperar a que él se vaya para otro lado y aquí en la mera esquinita chicos vamos a encontrar la primer katana de zoro aquí está ahí dice que la recoja ahí está en la mera esquinita ahora nos salimos de aquí y necesitamos ir al bar y el bar está precisamente donde empezamos por donde dejamos el barquito vamos para acá chicos bajando estas escaleras aquí es donde vamos a encontrar el bar ahí dice bar y del lado derecho encontramos la segunda katana aquí está de zoro muy bonita esa es la segunda katana y ahora necesitamos encontrar la tercera y esa está precisamente en esa torre que vemos hasta el fondo ahí es donde está ahí donde están los cañones hasta arriba tenemos que subir chicos teniendo el skype es muchísimo más sencillo y aquí está chicos la tercera katana de zoro y una vez que tenemos las tres katanas de zoro sinceramente no recuerdo si hay que regresar a hablar con él o ya directamente ya tenemos los poderes de la katana sin embargo chicos no los podemos utilizar todavía porque necesitamos estar liberando si se fijan tenemos ahí donde están los poderes un candadito y un número ese número es el nivel de maestría que necesitamos tener precisamente para poder dominar ese poder y poderlo utilizar en este caso chicos nos vamos aquí abrimos el menú nos vamos a la parte de las estadísticas y ese es el nivel que necesitamos en espada si necesitamos nivel 22 nivel 25 etcétera necesitamos tenerlo esto aquí así que hay que estar subiendo de nivel que nos dan tres puntos de habilidad si no me equivoco precisamente cada vez que subimos de nivel y entonces necesitamos llevar a esto y una vez que ya los tengamos entonces sí chicos ya podemos utilizar Z, X, C y V que déjenme decirles que por ejemplo Z déjenme mostrárselos donde tengo el cursor ahí ataca bueno no tendría nadie en específico pero ahí ataca también los cortes rápidos esto sí es interesante chicos porque con los cortes rápidos necesitamos dejar presionado X si dejo presionado X ya muevo el cursor y se mueve muy bonito hace diferentes ataques y termina con S si nada más presiona una vez X solamente saca un ataque así que hay que dejar presionado el botón precisamente para que saque todos también tenemos este el Fénix que es ese ataque es buenísimo chicos y también tenemos la llama de dragón aquí un detalle si tengo bloqueo de mayúsculas voy a sacar el dragón en frente de mí pero si no lo tengo y digamos que tengo el enemigo hasta acá yo lo puedo sacar y hasta allá va el dragón chicos así que el bloqueo de mayúsculas siempre te lo va a poner en frente de ti porque al final de cuentas es donde está el puntito donde apunta y si yo tengo el cursor en otro lado estoy hablando de la computadora obviamente presiona el V y entonces hasta allá manda el dragón obviamente hay una distancia donde si lo sacas muy de lejos te va a decir que estás muy lejos pero es así como se consiguen los poderes y también la katana bueno chicos yo soy Sagato San espero que les haya gustado este vídeo si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más vídeos sobre Pirates Dreams nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chao chau 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 chau